¡Hola a todas! Yo soy María y esto es María's Framebooks. En el vídeo de hoy, primero ya empieza mal descuadrada. Y yo encima quería hacer este vídeo en plan sin cortes ni nada, ¿sabéis? Para llegar a como más... decente, pero bueno, va a seguir así. Quiero que este vídeo sea natural. ¿Por qué quiero que este vídeo sea natural? Porque voy a hacer lo que he visto varias veces, que es el Meet de Booktuber, o sea, el conocer al Booktuber. ¿Qué pasa? Que yo a mucha gente le he visto hacer un booktag. Bueno, más que un booktag sería un tag, pero es que sinceramente hay cosas que es como... ¿Tienes hermanos? ¿Si es así? ¿Y cuál es el puesto que ocupas entre tus hermanos? Y es como... tengo un hermano mayor, punto. O ¿Qué edad tienes? ¿O por dónde vives? Y es como... a ver, todo el mundo sabe la edad que... Bueno, no sé si todo el mundo sabe la edad que tengo y dónde soy, pero bueno. Hola, soy María, tengo 31 años y soy de Zaragoza. También luego te preguntan... ¿Cuál era tu asignatura favorita en el cole? Y es como... ¿Por qué? Primero porque en el cole yo no tenía ninguna asignatura favorita. Pero bueno, fuera de eso. El caso es que era un vídeo de conocer al Booktuber. Entonces, yo quería hacer algo similar, pero de cara a poner este vídeo en la cabecera del canal. Porque hay como un vídeo de presentación. Entonces, este va a ser como mi vídeo de presentación y ya de paso, pues os voy a soltar la chapa mientras me tomo aquí mi rico cafelito y pasa un coche por la puerta. Y, pues básicamente os voy a contar un poco mi vida, cosas generales, porque considero que a través de las aficiones, de los gustos, de los hobbies y esas cosas, pues también se puede conocer un poquito a esa persona. Y además, me imagino, o al menos yo tengo esa percepción, de que sabiendo un poco los gustos de esa gente, también puedes ver si vas a coincidir con esa persona en cuanto a vuestros literarios. Que luego puede ser que no, porque yo conozco gente súper tranquila y que parece muy afín a mí y que le flipan las novelas del terror y es como... Pues a mí no. Entonces, pues eso. Básicamente me voy a soltar aquí. Va a ser un vídeo sin editar. O sea, que si me trago, pues me vais a ver tartamudear. Que no suelo tartamudear mucho ya, o sea, cuando era pequeña tartamudeaba más. Me vais a ver también soltar la chapa. Y ya está. Y tomar café. El caso es que hoy he dormido súper poco, porque os pongo en situación, aunque yo creo que ya lo sabéis, el caso. Yo tenía dos gatos, que eran calcetiles y mechitas. Eran, bueno, eran y son hermanos. Pero en un descuido no llegamos a ver nunca a mechis tener el celo. ¿Por qué? Porque de repente se quedó embarazada. No voy a decir por obra de gracia del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo se llamaba calcetines. Y en cuanto la vio maullar, pues llegó y besó el santo. ¿Qué pasa? Que de ahí salieron cinco gatitos maravillosos y preciosos, cuatro los colocamos y una nos la quedamos. Que esa es Poppy. La Poppy's. Entonces pues la Poppy's ha tenido el celo, la hemos protegido bastante bien, no se ha quedado embarazada, cosa que gracias Universo, porque no sabía dónde iba a repartir más gatitos. Y el caso es que la hemos esterilizado. Entonces la gata que parecía la más tranquila y amorosa del mundo, ha decidido ser un demonio por la noche. Y se ha dedicado a intentar cazar mis pies y mis manos. Entonces, pues bueno, no he dormido mucho. Así que yo hoy que tenía intención de grabar un vídeo de recomendaciones literarias, este que llevo posponiendo como dos meses de recomendaciones para empezar a leer fantasía, lo vuelvo a posponer, porque bueno, en fin, la vida. Y básicamente lo que vengo yo aquí es a contaros un poco cosas sobre mí. Si no os interesa, lo entendería perfectamente, porque es como voy a ver a una tía hablar sobre sí misma, sobre sus gustos, y va a intentar hacerse la guay durante media hora. Entonces pues entendería perfectamente que os queráis ir. No os culpo. Pero como lo he visto varias veces en el vídeo, me ha apetecido hacerlo. Entonces pues lo voy a hacer, básicamente. Cosas básicas sobre mí, que mucho me he quejado de... Es que hacen un tag... Yo también lo cuento. Mi nombre María. Tengo 31 años. Y no, todavía no estoy casada. Y todavía no tengo hijos. Como a muchas de las señoras que vienen a la farmacia, le gusta preguntarme. Todavía no. ¿Por qué? Porque he priorizado otras cosas. Afortunadamente, a mis 31 años, tengo la suerte de tener mi propia farmacia y de estar pagando una casa. Entonces pues como comprenderéis, la pela es la pela. Y ahora mismo pues tener un hijo no era económicamente viable. ¿Vale? ¿Y en el futuro no será? Pues no lo sé. Si tengo hijos, bien. Si no tengo hijos, pues tampoco pasa nada. ¿Ok? Por favor. Ya os estoy sufriendo en el trabajo. Por favor, no me digáis estos comentarios también a mí. Que yo también sé, y si me miráis, yo no parece que tenga 31 años. Y yo estoy encantadísima. La verdad es que en mi familia hay unos genes maravillosos. Y parece que somos jóvenes toda la vida. Y es algo que quiero. Pero en el momento en el que digo 31 años, es como, ¿estás casada? ¿Tienes hijos? Y yo soy como, no. Tengo una farmacia y una casa. ¿Te parece poco? En fin, prioridades. ¿Vale? Prioridades. Como ya os he dicho, soy farmacéutica. Ahora mismo estoy sacándome mi segundo máster. ¿Por qué? Porque me gusta estudiar. Mando a narices que yo diga esto de que me gusta estudiar. Porque cuando estaba estudiando tanto en la universidad como en el colegio, como era un poco por obligación, lo hacía bastante a disgusto. Porque, a ver, realmente, como era algo de obligación que tenía que hacer para tener un futuro, pues era bastante fine. ¿Qué pasa? Que ahora pues estoy estudiando por gusto. Y entonces el estudiar por gusto ya es diferente, porque lo estudias con más ganas. Sí que es cierto, creo que esto ya os lo dije, que este máster me lo estoy tomando con otra filosofía. Me lo estoy tomando con otra filosofía, pero estoy tratando también muy buenas notas. ¿Vale? O sea, cuando estudias algo que te gusta, pues es lo que pasa. También es cierto que tengo mis sospechas de que los trabajos que estoy entregando tampoco es algo que miren con mucho hincapié. Y no voy a decir nada más, por si acaso me ve algún profesor, no vaya a ser que eso me afecte negativamente a mí notas. Pero, eso, que estoy estudiando y, por fortuna o por desgracia, en mi profesión, eso de tener que renovarse cada poco tiempo es algo común. Y entonces, pues yo sé que voy a tener que seguir estudiando cosas relacionadas con mi trabajo toda la vida. Pero, también os cuento que tengo como un par de carreras o temas de estudio que están frustrados. Porque a mí me hubiera gustado muchísimo estudiar criminología. Es una carrera que me parece fascinante y que jamás la estudié y ni siquiera me la planteé porque tenía muchas cosas de derecho. Y tenía muchas cosas de leyes y ya tuve suficiente con estudiar la legislación de farmacia como para encima también tener que estudiarme una legislación muchísimo más extensa en criminología. Entonces, es algo que está ahí como quizás. También pasa lo mismo con psicología. Psicología, me gustaría estudiarla por el tema de la salud mental. Ya sabéis que yo soy una persona que ha pasado por depresión, que tiene mucha ansiedad. afortunadamente y esto lo digo orgullosísima de mí, la ansiedad cada vez la tengo más controlada y eso es algo muy guay. Y por esas razones y también por ¡Hala! Venga, aquí voy a contaros toda mi vida. El caso es que yo cuando era pequeña estuve muy sola porque pues a mí siempre me dejaban de lado. No voy a hablar de ese tema mucho pero el caso es que yo siempre he sido una persona muy solitaria y he pasado por muchos problemas de autoestima los cuales a su vez me han derivado pues en mucha ansiedad y en diferentes problemas de la cabeza. El caso es que afortunadamente pues ya voy bien, he ido al psicólogo, yo animo a todo el mundo a que vaya al psicólogo y como yo he ido al psicólogo y me ha ido extremadamente bien me gustaría estudiar psicología. pero me gustaría estudiar psicología un poco para entender la mente humana porque me parece maravillosa. O sea, ahora mismo viendo las cosas yo con perspectiva ya de haberlo pasado todas esas cosas que mi mente me hacía pensar era como muy heavy y ahora pues me gustaría saber por qué la mente es tan con perdón de la palabra cabrona ¿no? Pues para obligarte como a que tú pienses determinadas cosas. Entonces es algo que me gustaría saber entonces está ahí. Me gustaría estudiar psicología, criminología al final están como un poco relacionados porque es como criminología me gustaría estudiarlo más en base a asesinos en serie ese tipo de cosas de saber cómo piensa un asesino para hacer todas esas cosas ¿sabéis? Entonces es algo que está ahí y es algo que me gustaría estudiar. Y por otro lado otra cosa que también me encantaría estudiar en algún momento es temas relacionados con la literatura porque me parece muy guay y de hecho un sueño frustrado me hubiera gustado ser editora de libros pero como no tenía futuro es que tampoco me lo planteé ¿sabéis? Pero son dos cosas que ahí tengo frustradas y que yo sé que en algún momento de mi vida pues voy a estudiar no sé si será una carrera serán cursos no lo sé pero están ahí y los tengo en mente y ya está ¿vale? El caso es ese que así os he hablado un poquito de mis estudios y pues ahora os voy a hablar de mis gustos ¿qué cosas me gusta hacer? Es evidente solo hay que verme la cara que yo soy la típica de invierno café manta y libro soy ese tipo de persona y no me escondo y no me avergonzaba en absoluto antes sí que me avergonzaba un poco más ahora no me gusta ese tipo de planes soy una persona solitaria y de hecho una cosa de la que se ríen algunas a ver no se ríen de mí pero sí que cuando una persona de 30 años dice que a ella lo que le gusta es quedar a desayunar hay gente que no lo entiende pero es que no sabéis lo placentero que es despertarte un domingo temprano ir a desayunar con tus amigos y decir tengo todo el día para hacer lo que sea es algo que a mí me encanta sobre todo porque el domingo es el único día que no me tengo que levantar temprano a propósito y voy a decir de propio a propósito para ir a trabajar y entonces me gusta madrugar porque yo disfruto mucho madrugando o sea no me gusta quedarme en la cama es algo que odio que detesto y quedar a desayunar con unos amigos dar un paseo tomarte alguna terracita me encanta y lo disfruto un montón y el poder quedarme todo el domingo por la tarde o todo el sábado por la tarde tumbada en el sofá con mi mantita y viendo una peli o viendo una serie haciendo mi ganchillo o luego leyendo mientras mi novio juega la play ese tipo de cosas es algo que a mí me chifla o sea me encanta soy una persona muy casera y algo que a mí me gusta mucho y que mucha gente no entiende es que a mí me encanta la rutina o sea a mí me encanta esto de que todas las semanas sean iguales que sean monótonas que no haya nada que cambie quizás también tenga que ver que soy una persona un pelín controladora y me gusta tenerlo todo como muy en orden y tenerlo todo como súper hiper mega controlado o sea cuando pasan entrevistos me pongo muy nerviosa no me escondo entonces yo creo que el saber cómo va a ser la semana que va a ser todo igual que va a ir todo bien pues yo creo que eso me da también cierta tranquilidad entonces pues bueno soy ese tipo de persona no me escondo vale y ya está o sea es que hay gente que es más espontánea que le encanta hacer muchos planes los fines de semana a mí no o sea intento ser espontánea es algo que estoy trabajando el que a lo mejor un día por la mañana me levanten y me digan vamos a quedar a comer es como vale me cuesta un poco y de hecho yo hay veces que me tengo que obligar a mí misma a salir un poco también porque si fuera por mí no me importaría o sea una cosa que también he visto mucho es que cuando pasó todo esto de la pandemia yo obligada tenía que ver a gente a diario vale porque además yo de verdad o sea la época de la pandemia para mí fue muy estresante pero mucho para mí fue estresante primero porque justo acababa de empezar mi primer máster fue muy agobiante y luego encima porque no sabéis la de trabajo que teníamos en la farmacia o sea era muy heavy porque encima mucha gente hacía las cosas bien y venía una vez al mes a por toda la medicación y si venía una persona por toda la medicación y toda la familia genial pero es que había gente que te venía por chicles venía gente que decía es que vengo por paracetamol porque es que no tengo perro entonces voy a ir a la farmacia porque no tengo perro y es como genial se supone que hay que quedarse en su casa no salir a por tonterías y vienes a por un paracetamol pero bueno el caso a lo que yo iba del tema de la pandemia yo por ejemplo estuve viendo a gente todo el rato y la gente se quejaba mucho es que a mí el no salir me ha afectado mucho tal y es como yo si hubiera tenido que estar encerrada durante tres meses sin salir a absolutamente nada no me hubiera a ver hubiera tenido que salir a comprar la comida y esas cosas pero tampoco me hubiera muerto porque no me diera el aire ¿sabéis? no es algo que o sea yo soy muy 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 casera tremendamente casera entonces a mí el tener que quedarme en casa me parece un planazo y de hecho hay algo que últimamente no estoy haciendo y que me saca un poquito de mis casillas y que estoy con con el mono es jugar a juegos de mesa quedar con amigos en casa y jugar a juegos de mesa me flipa o sea me encanta jugar a juegos de mesa o sea yo de hecho ahora ahora que llega el verano no tanto pero en bueno verano primavera pero en otoño invierno es que o sea me encanta decirle a mis amigos oye veníos a casa vamos a jugar a algo o vamos a ver algo vamos a comer algo ya sea de pedir o de cocinar o lo que sea y estar en casa o sea es algo que me chifla entonces pues sí soy una persona muy casera y que más hobbies os voy a contar mis hobbies creo que ya lo sabéis porque os los he contado siempre que son aparte de leer desde yo creo que fue agosto o septiembre más o menos me he aficionado a hacer ganchillo y la verdad es que me están quedando cosas muy chulas y de hecho creo que no os lo he contado bueno sí que os he contado que voy a ir a ver a Taylor Swift y mi señor no me va a acompañar a ver a Taylor Swift por favor no os emocionéis no va a pasar lo que todo el mundo está pensando todo el mundo me lo está diciendo ay pues a ver que pasa en Love Story no va a pasar nada ya os aviso que no va a pasar nada primero porque yo soy una persona muy vergonzosa y si yo soy vergonzosa a mi novio los tres veces más por eso de hecho aquí en el canal digo a mi novio ni siquiera digo su nombre y de hecho una vez me pasó en un vídeo que estaba grabando un vídeo y estaba hablando de él se me escapó su nombre y aunque a él le da igual que yo diga su nombre como no quiere aparecer en el vídeo no quiero romper esa privacidad que tiene entonces por eso no si en algún momento aparece me parece que como mucho ha aparecido su voz y como muchísimo sus manos o sea no ha aparecido nada más porque no quiere salir y yo lo respeto completamente porque él es una persona pues muy reservada entonces todo el mundo me dice ay pues ya sabéis lo que va a pasar en Love Story sí que la voy a cantar a pleno pulmón y ya está vale no os emocionéis y si en algún momento hago un blog del concierto de Taylor Swift no va a pasar ¿de acuerdo? por favor que todo el mundo se lo barra de la cabeza incluidas mis amigas que os quiero mucho pero os estáis montando una película que no va a pasar porque por una parte sería algo muy bonito pero luego por otra parte es como me muero de la vergüenza entonces that's not gonna happen anyways a lo que yo iba a hablar que era de voy a ir al concierto de Taylor Swift y me voy a hacer yo mi outfit de ganchillo o sea ese es mi nivel de enganche a ganchillo ahora mismo de hecho soy tester de una chica que ha hecho un chaleco es chulísimo de hecho me está quedando muy guay y en algún momento pues me lo quiero poner para que lo veáis y en cuanto acabe eso me voy a poner ya a tope con con mi outfit para el concierto de Taylor porque creo que puede quedar muy guay al menos la idea que tengo en la cabeza es top entonces a ver si lo consigo porque la verdad es que me cuesta o sea no me cuesta pero es complicado porque tengo muchas cosas en la cabeza que quiero hacer y una cosa es lo que mi cabeza es una espectacular y luego otra lo que quiero plasmar si que es cierto que en cuanto acabe esto me voy a poner también a hacer un vlog para enseñaros un poco como voy a hacer mi outfit porque me apetece porque realmente con el canal tampoco tiene gran cosa que ver pero me apetece hacerlo entonces a ver si me pongo lo grabo y lo subo pues el día del concierto o alguna cosa así o sea es una idea a ver si ocurre eso también me gusta el ganchillo me gustan los videojuegos y me gustan los videojuegos cozy o sea los típicos videojuegos cozy de simulación tipo los sims el star new valley ¿sabéis? esto me río pero es que ¿sabéis los juegos de simulación de parques de atracciones? me hace el 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 coaster planet el roller coaster tikún el ¿cómo se llama? el zooplanet creo que se llama simuladores de gestionar cosas el simcity también me gusta el no me acuerdo como era el ano 2090 y algo ano con dos n's vale o sea no os penséis es que soy muy mala para los nombres 1800 no 2205 este vale este tipo de videojuegos me encantan los de gestionar cosas a ver evidentemente los sims me flipan me chiflan y de hecho tengo casi todas las expansiones menos las últimas tengo prácticamente todas las expansiones me gustan los programas de gestión de vidas ¿por qué? porque soy una persona que le gusta controlar entonces yo sé que ahí controlo todo o sea soy una master del universo y de hecho simcity los videojuegos de simcity me flipaban o sea los tenía mi hermano el mazo antiguo lo tenía mi hermano y se lo robé una vez y jamás se lo devolví de hecho no de hecho jamás se lo devolví lo tengo yo por ahí el caso esos videojuegos me chiflan mucho entonces si me gustan los videojuegos o sea de controlar la vida de cosas sí que es cierto que por ejemplo los videojuegos tipo Zelda o ¿cómo se llama? este de los dioses griegos ¡ay! soy malísima con los nombres por favor encima yo aquí quería hacerme como el video sin cortar y entonces pues ahora voy a tener que rellenar este juego videojuego no sé cómo ponerlo mmm de mitología griega pero no es el World of War el Immortal Fenyx Rising ese ese tipo de videojuegos me gustan también mucho pero me gustan más los juegos de simulación y gestión porque sí y además hay un tipo de juegos que también me gustan mucho que son los juegos tipo de cocinar lo que pasa es que hace ya mucho que no juego pero el Cooking Mama había uno de Jimmy Oliver un juego de cocina de Jimmy Oliver que podías hacer recetas tú a tu a tu rollo completamente y estaba súper guay también me he comprado uno que todavía no lo he hecho que me lo he cogido para para la Switch que se llamaba Chef Life y creo que han sacado otro que este sí que os lo puedo confirmar porque de hecho el otro día lo estuve mirando para cogerlo pero al final me cogí el Animal Crossing para sorpresa de nadie porque estaba entre esos dos que era el Animal Crossing y venga por favor el Garden Life que es del mismo creador que Chef Life que básicamente va de una persona haciendo cosas en este caso era de un chef el que tengo y este es de una jardinera y en algún momento me lo compraré lo que pasa es que ahora valía como 35 euros y es como seguro que lo rebajan porque el de Chef Life ya me lo coge no sé por 10 15 o 20 euros entonces ya bajará en algún momento ya bajará y ya me lo compraré y que más cosas me gustan pues tampoco mucho más me gustan los puzzles lo que pasa es que los puzzles que tenemos en casa son bastante grandes y tendríamos que ponernos en plan en serio y son los típicos puzzles que ya los dejas montados entonces tendríamos que compraros también un tablón a medida para poder ir pegando los las piececitas o algo no lo sé o sea son cosas que tengo que pensar pero sí me gustan son planes cozy es que yo soy una chica muy cozy me voy a definir como María Sprint Cozy de hecho durante mucho tiempo y creo que además guardé el nombre por si acaso me gustaría crear un canal de cocina porque también me gusta cocinar pero no he llegado nunca a hacer nada sobre eso pero creo que tengo guardado el María Sprint Cooks por si acaso o sea soy ese tipo de persona no me escondo bueno no sé si está guardado o no pero bueno ahí está de hecho es una cuenta que utilizo simplemente para darme like a mis vídeos no es como a ver una cosa es que esto lo haga por amor al arte y otra cosa es que no quiera que esto llegue a más gente evidentemente pues yo estoy muy feliz cuando veo que compartís y esas cosas que el otro día mi novio de hecho me he hecho la bronca porque con el suerte me dice y por qué no has puesto que te sigan en Instagram y que mencionan amigos y es como no soy ese tipo de persona que podría haberlo utilizado para subir seguidores sí, claro pero no soy tan así o sea por una parte es como sí quiero subir seguidores pero por otra parte es como me parece echarle demasiado humor y tampoco soy no sé no sé cómo hablar de ello en inglés el caso que eso es un poco como soy y entonces pues ahora os voy a hablar de mis libros en general os voy a hablar de mi última lectura mi lectura actual bueno como siempre mis lecturas actuales y mis próximas lecturas mi última lectura de hecho el libro me lo terminé anoche fue la relectura de Farsa de Amor a la Española el caso es que yo no quería editar este vídeo bueno voy a hacerlo así y de hecho lo que voy a hacer va a ser coger Woodridge y os voy a enseñar el soy una cutre pero a niveles estratosféricos o sea ese tipo de personas soy el caso vale mi última lectura fue Farsa de Amor a la Española de Elena Armas de hecho la semana que viene si todo va bien os voy a subir el 24 horas leyendo y vais a ver jolín bueno así de lejos parece que está nítida la foto el caso esta ha sido mi última lectura vale me lo he terminado como relectura ah mira ya se ve bien que os puedo enseñar la edición en español harto probable que sí el caso que en el 24 horas leyendo que lo veréis la semana que viene me leí el libro verde no me acuerdo como se llama vale el libro verde de la autora pues ese me leí que es este el que os estaba diciendo y me lo terminé anoche y como me gustan tanto el libro verde pues me apetecía mucho releerme este libro porque ya me lo había leído y me había encantado y me lo he releído y pues para variar también me ha vuelto a encantar o sea es que es increíble y os voy a enseñar todas mis lecturas actuales que ahora mismo son cuatro porque hay dos que los tengo aparcados por una parte me estoy leyendo con Jolie que ella ya se lo ha leído vale me estoy leyendo un destino de ira y fuego y me está chiflando me está gustando un montón que pasa que como es un libro tan gordo no me acostumbro a terminar el trabajo y me lo debería meter aquí en el kindle pero pues bueno en fin han pasado cosas cosas han pasado y el caso es que no me lo he traído otro libro que también estoy leyendo actualmente es la república del dragón de RF1 me lo estoy leyendo con Isa porque con ella ya me leí el primer libro y pues nos estamos leyendo el segundo juntas pues porque nos gustó muchísimo sí que es cierto que yo ahora estoy leyendo este libro y digo hay cosas que pasaron en el libro anterior que ya no me acuerdo el caso es que yo tengo muy buen recuerdo de ese libro pero ahora mismo tú me dices cómo acaba y o sea evidentemente el final lo tengo pero hay cositas que se me han ido de la mente entonces pues bueno en estas estoy intentando recordar y con mi amiga María porque en fin yo siempre estoy de lectura conjunta lectura conjunta me estoy leyendo querida enemiga de Adriana Criado este libro me está chifrando o sea por ahora es el que más me gusta de la trilogía porque no sé si lo sabéis que estos libros son una trilogía de de jugadores de hockey vale ya de partiendo de esa base vale sabéis que me va a gustar este tipo de libro me encanta me flipa y yo estoy metidísima en la trama el caso es que encima tenemos a dos mejores amigos que se hacen pasar por novios vale o sea que es como añádele más chicha a la historia porque es que ya me gusta y y encima también mete un poquito el tema de la autoestima que como ellos con todo antes pues para mí es un tema importante vale entonces pues estoy muy metida y por último el único libro que me estoy leyendo sola es Violeta de Isabel Allende este libro me lo regaló Cristina por un amigo invisible y y la verdad es que yo cuando lo vi fue como bueno a ver a mí Isabel Allende no me desagrada me leí la trilogía esta de la ciudad de las bestias y me gustó y me apetecía probarlo y oye pues la verdad es que estoy muy sorprendida porque este libro te habla de Violeta que si no me equivoco era la madre bueno no sé si era la madre de Isabel Allende o como que tenía que ver con la familia de Isabel Allende o algo así pues no lo sé mmm bueno no lo sé la verdad o sea no tengo ni idea el caso que te habla de la vida de Violeta desde que nace hasta que muere vale o sea Violeta nace en 1920 con la gripe española vale Violeta nace con la gripe española y te van contando un poco toda su vida y tú ves que la vida es un poco tortuosa entonces pues te empiezan a explicar un poco su vida y vas pues leyendo con ella como ella va creciendo y está muy guay porque es una especie de autobiografía pero a la vez es como que lo ves desde fuera y también te meto un poco de cosas y un poco de historia del contexto histórico y está muy guay la verdad es que no me esperaba que me fuera a gustar tanto pero es que Isabel Allende escribe tan bonito que como no te va a gustar o sea es muy difícil que no te guste es que no hay más y mi próxima lectura ¿cuál va a ser? pues sinceramente no lo tengo muy claro creo que va a ser momento y esto lo creo bastante fervientemente de que me disponga a terminar los dos libros que dejé a ver no los dos libros que dejé aparcados pero sí que me apetece mucho por una parte terminar mi relectura de Icebreaker que como ya sabéis me encantó y lo empecé a releer con con Isa con Laura y con unas amigas más pero como ya ya lo había leído pues lo fui posponiendo y al final pues no lo terminé de releer por otra parte a ver dónde está aquí en aparcados también me gustaría terminar un libro que me lo empecé a leer con María ella se lo terminó y yo lo dejé aparcado porque estaba leyéndolo en inglés y no me apetecía que es Sword Catcher de Cassandra Clare que me estaba gustando bastante pero al estar escribiendo en inglés Cassandra Clare se me hace un pelín complicado en inglés la verdad me cuesta es un poquito rebuscada encima hace unos capítulos largísimos y entonces claro me daba pereza ponerme entonces era como que digo ¿para qué me voy a poner si es que son capítulos de 20 páginas si es que si me quiero leer dos capítulos tal voy a pegarme aquí una hora y lo iba posponiendo lo iba posponiendo lo iba posponiendo entonces pues ahí se ha quedado vale y por último uy perdón un libro que tengo muchas ganas de leer y creo que ya es el momento es este que es El mentiroso de Miquel Santiago es un libro que estoy posponiendo desde hace bastante pero que ya creo que es el momento me apetece un buen thriller y además estos que están ambientados en en el País Vasco y todo eso me hace me apetece de hecho otros que también me gustaría leer me ha entrado poco son los de Reina Roja pero ahora como todo el mundo está con el boom por la serie creo que voy a esperar pero bueno el caso es ese que así os he contado un poquito de mi vida de mi historia me he tomado un café con vosotros mientras me estaba despertando y de hecho ahora sí de hecho ahora voy a intentar ponerle la cabeza y la outro a este vídeo intentar dejarlo subido voy a ver si me hago una foto chulia así de hecho no sé yo si será esta pero bueno eso le hago también un thumbnail o como se llame y lo dejo subido para este domingo porque va a ser el único vídeo de esta semana iba a subir el vlog de las 24 horas hoy de hecho que hoy es jueves pero al final he decidido que no no me apetecía porque es que no me apetecía o sea tal cual y ya está que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que me hayáis conocido un poquito más yo os invito vale os invito si queréis que me dejéis cositas sobre vosotros para conocerles y también un poquito a vosotros en la parte de abajo entiendo que no lo haga casi nadie porque llevo más de media hora grabada pero si alguien lo hace pues estaré eternamente agradecida y ya está me voy a ir despidiendo espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo adiós chau